Música Estamos en Personajes de Mi Pueblo, el programa del municipio de Samaniego, de Satel Samaniego Televisión para hablar de la cultura, para hablar de la experiencia artística, para hablar de las cosas importantes que hacen los diferentes personajes en nuestro municipio, sean bienvenidos y bienvenidas y a propósito nos acompaña Marino Bastidas, artista de nuestro municipio de Samaniego Música Reciba un saludo cordial Marino, bienvenido a nuestro espacio Gracias por la invitación, también felicitar y manifestar esa gran labor que ustedes lo hacen aquí en Samaniego dando a conocer a todos los personajes y tener en cuenta la cultura de nuestro querido pueblo Marino, se lo conoce artísticamente, en el campo de la música ha integrado diferentes grupos, tríos, vocalista y es así que queremos resaltar el talento de nuestra gente, de nuestra gente samanieguense Inicialmente quisiera que nos cuente quién es Marino Bastidas, de su familia, dónde vive y lógicamente la dedicación, el trabajo y todo lo que tiene que ver con el día a día aquí en nuestro municipio de Samaniego Sí, Marino Bastidas es un campesino de la vereda La Mesa que se forma desde muy pequeño, amante a la música, desde la escuela ya me había gustado interpretar bellancicos, luego canciones colombianas luego ya a medida que ya fui creciendo, ya mis amigos músicos ya dijeron no, pues tienes una buena voz, por qué no la aprovechamos empezamos a salir de esa vereda a concursar con música campesina me acuerdo la primera vez que concursé, participé cuando tenía ocho añitos y da la casualidad que esa vez en un concurso que tuvimos como solista me acompañaba mi hermano Héctor Bastidas que en paz descanse, en el momento ya falleció él me acompañó como solista obteniendo el segundo lugar me había ganado otro reconocido artista de aquí entonces ese fue el día más, como te dijera, más nervioso que me sentí porque era la primera vez que me subí a una tarima aquí en el municipio de Samaniego pero después eso es como a uno cuando le dan cuerda que le dicen a uno, no, pues de aquí ya te fuiste arranqué a los 12 años empecé a cantar luego ya integré como ya a la escuela San Luis Gonzaga vine a estudiar de allá de la vereda y desde ahí me fueron conociendo otra vez ya participando en actos culturales en la escuela San Luis Gonzaga ya mis profesores decían, no, siga adelante, siga adelante y así a medida que fui creciendo como a los 15 años más o menos me escuchó el maestro Luis Córdoba que fue con el primero que yo arranqué en el mismo tiempo Lucho Ruález visita a mi hermano que estaba en cama que falleció de cáncer y me descubre que yo tenía una garganta para cantar y me dice que por qué no hacemos un trío con Lucho Ruález y Carlos Ruález lo formamos el primer trío y en esos mismos días me llamó Don Luis Córdoba para que haga parte del grupo Nostalgia con Lucho Ruález con Lucho Ruález Tú fuiste mi gran amor, y yo no sé qué te pasó por ti. Ahora sí, tú por ti no pensaste en tu amor. Tú fuiste mi gran amor, y yo no sé qué te pasó por ti. Ahora sí, tú por ti no pensaste en tu amor. Ya sabes que tú aún me quieres. Yo no quiero a ti regresar. Si algún día tú quieres volverme a mí, te esperaré. Si algún día tú quieres volverme a mí, te esperaré. Ya sí, fui dándome a conocer, luego ya don Luis ya me dice que haga participación del grupo Bahía, agrupación de la orquesta allá Bahía. Luego ya me vine con don Pablito Andrade, formé parte del trío Escala como primera voz con el profesor Emiro Melo, maestro de música también. Ya sí, con el maestro Henry Ruales tuvimos otro trío. Uno de la gente que sabe, pues como yo, que vengo aprendiendo desde una vereda, pero a medida que uno va adquiriendo conocimiento a la música, se encuentran con grandes, con maestros de la música, donde a uno le dicen cómo debe cantar, cuándo debe cantar, en qué parte tienes que hacerme este arreglo, que se escuche mejor. Uno es lo que trata de ser mejor con uno que sea mejor que uno. Bueno, usted nos habla un poco acerca de cómo ha venido surgiendo en el campo artístico, pero quisiera preguntarle, Marino, de su familia, de sus padres, de sus hermanos, de su esposa, sus hijos. ¿Cómo está conformado su hogar? ¿Qué es lo más importante para usted dentro de su vida? Hablar de la familia es lo más maravilloso también. Exactamente, lo más bonito de la familia es el quién es con uno todos los días, habla, vive, come, se dice, duerme. Pues obvio, mi hogar es formado con Marta Rosero, es mi esposa, del cual tuvimos tres hijos. La primera tiene 22 años, que es Marimar, también artista, reconocida, cantante. Marino Bastidas Junior, que también es amante a la música, le gusta la música, participa en eventos del colegio, en participaciones que hemos tenido también a nivel intercolegiado, nos ha ido muy bien. Y el menor, Gabriel Alejandro, que tiene 12 añitos, él sí es amante, es al deporte. Entregado al deporte, es arquero de la escuela William Andrade. Hace poquito, pues acabamos de irlo a acompañar a paso, al intercolegiado, que participó por la institución IPSA. Y mi madre, lo más hermoso de mi vida, tiene 92 años. 92 años de vida, que le ha regalado ese don también a usted por el talento, porque sabemos que lo más rico, lo más esencial y lo más importante es de los padres, porque ellos son los creadores, porque gracias a ellos nos debemos todo. Mire que hay talentos como el arte, como la música, hay talentos para la pintura, para crear diferentes artesanías. Y es allí donde debemos el regalo, una a nuestros padres y otra a mi Dios, que nos hace tan creadores de diferentes artistas. Sí, como te digo, mi madre en el momento se encuentra en la finca, donde siempre hemos vivido. Ella está acompañada a diario de cada uno de nuestros hijos, compartimos cada hijo un día en semana, un día y una noche con ella. Yo creo que lo más bonito es estar con ella, tenerla como una reliquia, ya que yo soy, de 10 hermanos que fuimos en el hogar de mi madre, soy el último. ¿El bebé? El bebé, el concho. Y pues de pronto ese afecto tan hermoso que lo hemos tenido con mi mamá, eso es lo más importante, compartir con ella estos días que mi Dios no la tiene, con vida. Bueno, y en sus recuerdos, como el ejemplo que le dan sus padres, ¿qué es lo que usted tiene en cuenta desde el inicio de su infancia? ¿Qué le decían sus padres? Por ejemplo, cuando descubrieron por primera vez que Marino Bastidas era un artista, ¿qué le decían ellos? Pues mi padre más que todo, yo vengo de la línea de músico por mi padre, más por lo Bastidas. Entonces dice, tengo hasta una anécdota de mi padre. La primera vez que yo cantaba en tarima, mi papá no había sabido que yo me habían hecho inscribir para participar en el concurso de música campesina. Entonces dijeron, bueno, viene a continuación la categoría infantil. De la vereda a la mesa nos representa Marino Bastidas Ruales. Mi papá así arrimó, así sin saber de que yo iba a participar cuando un muchacho, como mi papá era de vena, pues de recoche, era de vena, de humor. Él se le burlaba al decirle a mi papá, pues que quién será ese muchacho, ¿no? Y mi papá, pues así ingenuamente, atrás del muchacho, que le decía, hola, pero qué berraco ese chiquillo para cantar esa garganta, que tenía ocho añitos, ¿no? Y mi papá, pues así al lado del personaje, pero él lo decía con un doble sentido, ¿no? Él ya sabía que yo era hijo de él. Se hacía como el que no sabía y le dice, uy, qué berraco este muchacho para cantar, ole, esa voz tan hermosa. ¿De quién será hijo? Y mi papá de atrás, puesta su saco, hijo mío es hijo de tigre. Marino Bastidas, en su gran trayectoria artística, su familia ha sido el pilar de apoyo para surgir En ningún momento yo he pertenecido a una clase de música de guitarra. Una persona sencilla y colaboradora que agradece por su gran acogida que ha tenido ante sus seguidores. Me han rectificado cualquier error de la guitarra, me ha ayudado bastante Carlos Ruález, en cuestión de enseñanza a manejar la guitarra marcante. Lo mismo, le doy un agradecimiento al profesor Emiro, Miro Melo, un buen músico, al maestro Henry Ruález. Son de las personas que uno adquiere algo bien positivo, que eso le sirve a uno para el futuro de uno mismo. Del hogar de uno, porque en sí, tú sabes que aquí en este pueblo, decir uno que va a vivir esperanzado, a que lo llamen a un empleo o algo, es duro. Y si es que se lo dan, no pasa de ser de unos seis meses. En cambio, la música prácticamente cuando uno está entregado a ello, cualquier serenata que uno recibe, cualquier cosita que venga es bienvenido, porque uno tiene un hogar. Bien, vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos con nuestro invitado aquí en Personajes de Mi Pueblo. ¿Sabías qué? En Zamanigo existe un sitio turístico conocido como Las Piedras. Las Piedras es un conjunto de once piedras de gran tamaño, ubicadas en la cima de la cordillera occidental. Dos de ellas en la propia arista y las nueve contiguas a estas en el lado oriental, en la sección Alto Chupinagán. En el siglo XIX, este sitio fue conocido como Las Tulpas, y hasta él llegaba el latifundio de Don Simón Álvarez, que principiaba en la quebrada del murciélago. El 22 de agosto de 1976, por iniciativa del padre Efraín Ortega, se colocó en la piedra principal la estatua de la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de los Andes. Es un sitio pintoresco, digno de conocerse, tiene acceso por dos carreteras, una por Chubuldí y otra por la vía que conduce al sitio conocido como La Repetidora. Quiero cantar a mi ciudad paisaje, tierra musical de grandes personajes, donde sale el sol, sonriéndole a la luna, donde las estrellas inspiran al poeta. Una melodía, una mujer bella, versos de amor para el corazón. Una melodía, una mujer bella, versos de amor para el corazón. Continuamos con nuestro invitado, aquí en Personajes de mi Pueblo, el programa de Satel, Samanigo Televisión. Marino Bastidas, nuestro invitado especial a nuestro espacio. Marino, hablemos de la experiencia, los resultados que ustedes han tenido en las diferentes presentaciones, tanto a nivel local, departamental y a nivel nacional. ¿Qué podemos decir de este talento nuestro? Pues sí, hace como unos tres años aproximadamente, fuimos llamados a Potosí y Nariño, donde se reconocían los mejores tríos del departamento. Y para nosotros fue una sorpresa cuando ya nos llamaron de que nos hagamos presente a recibir una condecoración, por representar a Samaniego y a Nariño. Para nosotros fue satisfactorio, porque en realidad, pues, primera vez por parte de mi hija, pues, que era la primera voz. Ya con el trío, yo como he venido trabajando, como te cuento, desde la edad de unos 15 años para acá, los primeros triunfos. El primer triunfo que lo tuve así fuera de Samaniego fue cuando participé como solista en Taminango. Fue como que un 3 de enero. ¿Solista? Como solista. Allá me gané el concurso. Luego, participando con el trío Escala, tuvimos tres triunfos con el trío Escala, como ganadores del primer puesto en Túcar, dos años consecutivos, y en Sotomayor. Luego ya, pues, con Marimar, cuando empezamos a trabajar con Marimar, siempre nos ha ido bien. Recientemente nos ganamos el concurso de tríos local. Y, pues, para mí es un gran orgullo que mi hija siga este hilo de la música, porque de pronto uno ya va para atrás y ellos van empezando, y hay que echarlos adelante. Mirá, aquí es un gran orgullo. En el eco En el marco En el trío Y es una Poscina Que las tomo yo Que días tan Bello has pasado Con ella Porque yo la amaba con toda verdura Por ella lloré Por ella lloré Por eso el viaje lloró Si acaso la encuentras Marino, hablemosle también a los televidentes de su hija Desde que edad empezó a incursionar en este campo de vocalista De salida al público, porque tiene una excelente voz Como hemos podido observar en las presentaciones que se han realizado aquí en Samaniego Una excelente voz, un buen manejo de escenario Un buen acople ante el trío Ante las guitarras Ante las voces también Porque esto es de equipo también Para que pueda sonar de la mejor manera Si, ella le gusta la música Desde la edad más o menos de unos 12 años Inicia donde las monjas, estudiando Allá se hacen concursos Por la Semana Cultural Ella le va bien en esos concursos Luego ya salimos de aquí Y un día me dice Carlos Ruález Me dice Estábamos en el Colegio Simón Bolívar En la Semana Cultural Donde participamos con Marimar Cantando a dueto Pero con pista Y montamos un tema En pista Al estilo de De una música ecuatoriana De los brillantes Y se escucha tan bonito Tan hermoso Que acabamos de cantar Carlos Ruález Me hace la propuesta ¿Por qué no formamos un trío Con Marimar? A mí me causaba Como se dice Casi risa Porque Pues yo a Marimar Ni siquiera en sueños De siempre Ella va a ser patrio ¿No? De pronto le va a gustar Música balada De pronto le va a gustar Otra clase de música Eso me imaginé Pero cuando me dice Carlos Vení ensayemos A tu hija Ensayemos Pero montémosle Música de tríos Montémosle esta música Marimar le dije A ti te gusta esta música Para ver A ver si la montamos Y depende como suene Formamos un trío Claro Y lo empezamos a organizar Preciso ya A la A las siguientes Presentaciones que había De tríos Ya en el concurso de bandas Habían En la noche de tríos Nos presentamos Y claro Fue pues Algo impactante ¿No? Que Que ya sale Marimar a cantar Con tremendo Bozarrón Y Y nos Nos tocó Pues como primer vez Como se dice Darnos El banderazo De salir con los hermanos Miño Naranjo Eh El trío Feeling Que son unos tríos Espectacular pues Ir el público Se vino más Como se dice Del lado nuestro Uno pues Que el público Que lo teníamos Como alfitrión Pero en sí en sí Pues no Nosotros habíamos hecho Una mezcla De toda música Ahí Tanto alegre Como pasillos Vals Y eso Y eso impactó Bastante Y uno no es Sino que pues Alguien le diga Usted canta bien Entonces para que A uno le dé más Ánimo de seguir adelante Y Marimar le siguió Gustando la música Digo no Hay que montar De toda música Es importante Porque para todos Los gustos Hay que tenerle Su Su canción ¿No? Bueno Y frente Al proceso De ensayos Esto es también Importante No es Coger Improvisar Y salir al público ¿Cómo ha sido? Por ejemplo Pues a veces Que en unas agrupaciones Hemos tenido la oportunidad De hacer presencia De mirar Cómo es Unos no cumplen Unos no van La exigencia Que ha habido Pues para poder Tener un Buen nivel Dentro de La participación Y lógicamente Dentro De esa expresión Que ustedes tienen En este campo Artístico ¿Cómo ha sido Ese trabajo? ¿Ustedes se han Trabajado de la mano Con los integrantes Con los grupos Que han estado Presente? Claro Eso es Algo de lo que Nos Eso no es Como coger Una canción Y coger Y cantarla Nosotros hemos Estado aquí Con un solo tema Cuando nos ha tocado Ya para presentaciones Un solo tema A veces nos demoramos Más de una semana En hacerle arreglos Se confunde La cantante Me confundo yo Me toca Me toca meter Un tono Me olvido De coger El tono Donde debo Meterlo Todo eso Son cosas Que uno Tiene que corregirlas Hasta el último Momento De ir a salir A un escenario Entonces ¿Qué es lo que Trata uno? De dar Lo mejor Que uno Tiene Lo mejor Que uno Tiene Es Tratar De pulir Al máximo El tema Para que salga A la perfección Lo otro No es copiarlo Tal como lo canta El artista Dueño De la canción Sino Que tratar De hacer Unas modificaciones Entonces Hagámosle Este arreglo Se escucha Más bonito ¿Qué opinas Tú Con tu primera voz? No Más bien Opinemos Que En esta parte Se le haga así De este modo Para que Nosotros Se escuche Como más La melodía Aquí En este punto No hay que Acelerar guitarras Aquí En esta parte Es donde La primera voz Va a cantar La voz pianita Que decimos nosotros Es donde La artista O el artista Si arriba El micrófono Canta prácticamente Conversada La voz Conversadita Pero así Llevando Al nivel De la tonalidad Del tema Pero más No gritando Así me entiendes Y para que eso Se escuche Las otras Dos voces Que van atrás Tienen que ir Súper bajo De esa primera voz Entonces Que hay que hacer ahí Mermar El ritmo De volumen A las guitarras Para que simplemente Se escuche Las voces Entonces Ahí es donde Se dice una perfección De tres voces No escoger Y salir Y gritar Entonces A eso En lo que uno Se basa En los ensayos Esto quiere decir Que si ha habido Buena articulación Hacia los músicos Que han hecho parte De Marimar Trío Por ejemplo Claro Eso es Una sincronización Bien pulida Como se dice Tú te has dado cuenta En las veces Hace que dos años Atrás Nos hizo el marco musical El maestro Rubio Por ahí están los videos Y El maestro Rubio Es uno de los Más exigentes En ese sentido Dice Le dije No hay problema Yo le pongo allá En San Manigo El bajista Todos ellos Forman parte De que una presentación De uno Salga bien El bajista Forma parte Porque si el bajista Nosotros decimos Que nos haga un llamado Háganos un llamado El bajista En esta parte Porque este tema Es un pasillo Si el bajista No lo mete Perfectamente El llamado Nos tira Toda la canción Entonces Todo lleva Una sincronización Tú también Que has ido En música Folclórica Te das cuenta Que eso es Una sincronización De cada uno Hay que tener Concentración Oído Y lógicamente Pues lógicamente Los ensayos Que uno ya tiene A lo largo De sus días Para poder Presentarse En un escenario Claro Obvio Eso es lo más importante Ser la responsabilidad Que uno tiene que tener En lo que le encomiendan Si yo soy Segunda voz En el trío Tengo que hacer La segunda voz Que me pertenece Tratar de pulirme bien Si esta vez Me tocó hacer Primera voz A un trío O a una orquesta O como solista Tengo que hacer A la más perfección Una voz bien hecha Para que el público Se sienta satisfecho Estamos en Personajes de Mi Pueblo El programa de Satel Samanigo Televisión Invitado especial Marino Bastidas Vamos a unos mensajes Y ya regresamos Con nuestro invitado El día de hoy Les ilustraremos En grandes rasgos La manera de operar De nuestro sistema De televisión Comunitario Azote de Cable Es una empresa Privada sin ánimo De lucro Conformada por una Comunidad organizada Y legalmente constituida La cual no tiene Ningún tipo de ayudas Gubernamentales Ni estatales Nuestra entidad Subsiste Gracias al aporte Mensual Que realizan Nuestros asociados Existen muchos interrogantes Por parte de nuestros Televidentes Y este es el motivo Por el cual Se realiza este espacio El cual tiene como objetivo Resolver algunas inquietudes Al respecto Iniciemos por hablar Del ente que regula A los sistemas De televisión Comunitaria en Colombia Es el caso De la Autoridad Nacional De Televisión ANTV Quien mediante La resolución 0433 Del 15 de abril Del 2013 Reglamentan Y dificultan El funcionamiento De los sistemas De televisión Como el nuestro Tomando como ejemplo La limitante De tener Solo 7 señales codificadas Llámese señales codificadas Las que tienen Un costo Por derechos de misión Regresamos Con personajes De mi pueblo El programa De los samaniguenses Para hablar De nuestros artistas Para hablar De nuestra gente Marino Bastidas Nos acompaña En esta oportunidad Se identifica También Marino Bastidas Por ser Una Una voz Que imita A Julio Jaramillo La música Del recuerdo La música Del ayer Importante que También usted Marino Haga referencia A este maestro De maestros Como es Julio Jaramillo Eso es lo más bonito Y me enorgullezco De que Soy uno de los Pioneros De la música De Julio Jaramillo Ya que Es una de las músicas Más escuchadas En Colombia En el Ecuador En toda América A veces yo llego Por ahí a tocar Que quieren que les cante Lo primero Como cantame Un Julio Jaramillo Una vez estaba En Cali Y me dice alguien ¿Sabes música De Darío Gómez? Claro Alguna que otra No soy Pues como se dice De toda la música De Darío Gómez Algunos temas Sí Entonces dijo Y tú eres pastuso Aún no le dicen Pastuso por allá No yo soy samanieguense De Nariño Pasto queda A 12 A 120 kilómetros Entonces Pero si Si te gusta la música De Julio Jaramillo Te puedo cantar Ah del ecuatoriano Que vas a cantar Esa música No yo te la canto A ver pues Hacerle me dijo Hagámosle Marino Hagámosle a ver A ver la música Cuando de nuestro amor La llama apasionada Dentro de tu pecho Amante Contento Allá extinguida Ya que solo por ti La vida me es amada El día en que me faltes Me arrancaré la vida Perdona Si no tengo Palabras Con que pueda Decirte la inefable Pasión Que me devora Lejos De tus pupilas Soy triste Como un niño Que se duerme Soñando Con tu acento De arrullo Que se duerme Soñando Con tu acento De arrullo Que buena canción Y que cuando escuchó A Marino Vacidas En el Valle del Cauca Que dijo Allá De este artista No empezaron A sacarme Ya por celular Que si te sabes Este te sabes Este otro Pues yo de Julio Jaramillo Me hice un resto De canciones Las más populares Me las sé Entonces para uno Es sentirse como Como en casa Si me entiendes Después de haber estado Ahí como un invitado Más nomás Del montón De la fiesta Que era Ya Me pasaron Me pasaron la guitarra Una guitarra Por ahí Un vecino La consiguieron Y conectamos Y nos agarramos A cantar Que bien Que importante Es el talento nuestro Que sabemos Que Samaniego Es cuna De artistas Aquí no se vara Uno de artistas Porque miramos Mucho talento Marino Me da gusto Me da gusto Me da gusto Mirar En las instituciones En el momento De donde Se mira ya talentos Desde Niñas Niños Que les gusta Les encanta La música Les encanta Me da alegría Mirar a un niñito Que salga De unos 7 8 añitos A recitar A cantar A bailar Porque la danza Es muy hermosa Aquí en Samaniego También Y Yo miro A niñitos Y yo les doy Ese ánimo Ese ánimo Que me lo dieron A mi también Cuando fui Infante Les digo Venga mi amor ¿Cuántos añitos tienes? Me dicen 7 años 8 años Cuando yo era De tu edad Yo cantaba Empecé a cantar Ya en el momento Estamos interpretando Un trío Canto como solista En agrupaciones En una parte En otra Y así quiero Que tú seas Que cuando Que no te quedas Ahí estancado Que porque tu mamita O tu profesor Te enseñó el temita Para que cantes Por Por La semana cultural Por el día de la madre Que no sea solamente Cada año que cantes De aquí a la casa Ve Dile a tu mamá Que te prendan Un equipo de sonido Una grabadora Aprende canciones Aprende canciones Que las canciones Son bonitas Es una hermosa terapia Que uno tiene Uno mantiene aburrido A veces Y uno coge la guitarra Y se destreza Y se destreza con esto Marino El egoísmo No hay En Marino Bastidas En su agrupación Por ejemplo Así como menciona Que empieza A trabajar Con los niños A motivarlos Esto quiere decir Que quiere que haya Más talento Que Samanigo Realce Con su nombre De cuna de artistas Claro Se llama Alma musical de Nariño Se supone Samanigo Que tiene que tener Y tiene que tener Los artistas Y los tiene Hay que descubrirlos Esos artistas Están ahí Escondidos A veces Por la misma El mismo desánimo A veces Del mismo familiar No es lo mismo Que le digan Salió a cantar Julano de tal Que ya son reconocidos En el pueblo A que una persona nueva Venga y le den Un micrófono Y a veces El mismo familiar Le dice al niño Yo soy testigo De una niña Que el nombre Pero me lo reservo Que le decían No Es que es imposible Que vos le vayas a ganar A Julana de tal No Le dije Usted está mal Diciéndole eso A su propia hija Le va a decir Es que no A todo mundo Yo cuántas veces Que he participado En el concurso Yo he perdido Y es re que te he perdido He ganado Y me he sentido bien Y está bien Porque miramos Que el talento Se lo observa Y se lo escucha Durante las presentaciones Una persona Que lucha Lucha y lucha Logra un resultado Más allá Positivo Favorable Y que lo va A llevar muy alto Marino Claro Lo más bonito Es eso Darse a conocer Uno a la gente Uno se siente Importante En este pueblo Me siento importante Por medio de mi música Porque si yo no me hubiera Venido de allá De esa vereda De donde yo soy Nadie me conocía Ya poco por la música Me fue jalando Esto para acá Y ahorita Y ahorita Como yo salí De esa vereda Así mismo Quiero que surjan Surjan niños De barrios De veredas Que vengan Yo no los puedo Convocar a hacer Una orquesta Con ellos Porque eso también Requiere La cuestión económica Y tú lo sabes Pero si se puede Uno tratar De fomentarles La cultura A ellos Y decirles Vea mi hijo Va a haber tal Participación Para tal día Van a hacer este evento Van a hacer este otro evento Participe No es que yo no estoy preparado No prepárese mi hijo Prepárese pues Prepárese Que no Que no tengo quien Si yo puedo hacerlo Yo lo hago Yo lo acompaño Al que quiera Que lo acompañe Me encanta Una vez me dice una señora Yo quiero que mi hijo Y ese lo tengo incluso Como anécdota Me dice una señora Yo quiero que acompañe A mi hijo En el día de la madre A cantar en la escuela Claro venga Lo ensayé Y después me dice Vea don Marino Tocar guitarra Es trabajoso Pues le cuento Que si es un poquito Trabajoso Porque yo en los años Que llevo Todavía no la puedo tocar bien Le dije Hay muchos artistas Que tocan mucho más que yo Entonces Por eso es que yo Le decía a mi hijo Me decía Me hacía reír Con lo que me decía Por eso es lo que yo Le decía a mi hijo Yo estoy Por comprarle una guitarra Pero ya me di cuenta Que quiero comprar Mejor que no sea guitarra Sino bajo Para que él cante Con un bajo Decía ¿No? ¿Y por qué el bajo? ¿Por qué el bajo? Yo miré un bajo Que apenas trae cuatro cuerdas Decía Y esa guitarra Trae seis cuerdas Más fácil pensaría Claro Ella dijo Esta está facilito Con cuatro cuerdas Eso no es Es lo mismo Un bajo que una marcante Porque va a marcar Igual No le va a servir el bajo Porque si él quiere Dar una serenata ¿Qué va a dar una serenata? Con un bajo Le dije Tiene que darles Con una guitarra Que se ve como más Melodioso Y yo le comentaba A los amigos Que son músicos ¿Cómo te parece Que la señora Me decía Que le va a comprar Que quiere que el hijo Que cante Pero que le va a comprar Un bajo mejor Para que aprenda rápido Bueno Marino Son anécdotas Historias Que usted nos cuenta Para eso es nuestro espacio Para hablar de la experiencia Para hablar del proceso Al cual cada día Han venido Desarrollando En los diferentes campos ¿Usted se acuerda Marino De el primer instrumento De la primera guitarra Que llegó a tener En sus manos Y quién estuvo ahí Como dándole esas clases En esos inicios De guitarra La primer guitarra Que tuve Fue una que me gané O sea Ese día ganamos Dos guitarras Con Con el trío Juventud De la vereda La Mesa Era mi hermano Héctor Yo tenía 14 años Y Lucho Vallejos Ganamos en el concurso De Bolívar En el corregimiento de Bolívar Ganamos como trío Y esa vez fue de premio Un requinto Una guitarra marcante Pero como es el dicho Pues no Era una guitarra De esas Bien baraticas De marca Bien sencilla Que actualmente Pues no Prácticamente Que valdría Unos 100 mil pesos Actualmente Pero para mí Era un regalazo Porque yo no tenía guitarra Yo cada que iba a tocar Por ahí Era que me empresten Entonces Me sentía feliz Y claro Como era de tan mala calidad Esa guitarra Yo la guardé En el armario Me acuerdo De mi casa Y en pleno verano Esa guitarra Se había rajado Todo esto al contorno Se abrió Se abrió Y dije No pues hoy Tengo este fin de semana Nos va a llevar El viejo alirio Nos va a llevar al candy A tocar El viejo alirio Era el dueño del candy Y de ese entonces Una whiskería importante Ahí por la central Entonces dije No hoy tenemos que tocar En el candy Mi hermano Ya había fallecido Entonces Habíamos que tocar A dueto Nomás con Lucho Y teníamos que Frentearnos Con un trío De pasto No me recuerdo El nombre del trío Pero de todas maneras Hemos ido a tocar Y yo Yo pues cuando Fui a ver al armario Mi guitarra rajada De arriba abajo Ya no había chicos De que yo cante con esa Ahí mismo me tocó No me recuerdo Bonito Quién fue que me empezó Pero me empezaron Una guitarra Y luego Ya A medida que iba yo Trabajando con la música Me compré La otra guitarra Más buena De más calidad Nos fuimos al Putumayo A tocar Con Lucho Y en el Putumayo Un señor se antojó De la guitarra Se la dejé vendida ya Luego así Poco a poco Yo iba surgiendo Más a hacer Una guitarra Como más buena Pero harto tiempo Toqué con guitarra prestada Harto tiempo Tocó con guitarra prestada Pero es por Por el gusto Por la música Y es allí Donde se ve reflejado A lo largo De sus días De sus años Ese trabajo Artístico Esa Vena artística Que nosotros Hoy en día Podemos disfrutar Con Marino Bastidas Vamos a unos mensajes De interés Y ya regresamos Con nuestro invitado Para seguir hablando De su historia artística ¡Suscríbete al canal! Seguimos con nuestro invitado En personajes de mi pueblo El programa de Satel Samanigo Televisión Marino Bastidas El invitado especial Marino Su hijo Se llama también Marino Bastidas Junior También Ha sido el apoyo Indispensable De la familia Para que siga Ese ejemplo De artista Sí, claro Mi hijo es un orgullo mío Porque Desde la edad Muy tempranita Arrancó en la música Una voz bien hermosa Él Me dio ese ¿Cómo se dice? Ese gran Ese gran regalo Como papá En la cuestión musical Cuando dijo Papá Estoy Nominado A ir a concursar A participar Por Samanigo En un intercolegiado A Pasto Gracias al apoyo Que me le ha dado El profesor Enmiro Melo En el colegio Simón Bolívar Me lo llevó a Pasto Y de allá Ya llegó con el premio ¿Cómo le parece papá Que acabamos de participar? Ganamos Samanigo Dijo Ya me llegó con el trofeo Por acá adentro lo tenemos Y Y de eso Nuevamente Hubo otro concurso En la Cruz Nariño Volvió y ganó Primer puesto Intercolegiado Aquí participó Ha quedado de segundo De tercero Me le ha dado participación El profesor En cada evento Que ha habido en el colegio Eso se lo agradezco De antemano Porque Gracias a él Mi hijo aprendió También a cantar Pero ¿Cómo se descubrió Marino Que a su hijo Le gustaba Por ejemplo O lo observó Cantando No sé En la cama ¿Qué nos podemos Enterar De su hijo También En el campo De la música? Él era igualitico Cuando yo era pequeño Le gustaba Le gustaba la música La guitarra Pero el hombre Pues no No se atrevía a decirme Papá Présteme la guitarra Aunque aquí ha tenido Guitarra Pero entonces Ellos Yo ya me los pillaba Que se subían en los árboles Por aquí al lado Y era con unos palos A coger Que son guitarras Y a cantar Las canciones Que nos escuchaban Aquí en este salón Entrenando al trío Él ya se las sabía Todas Se las aprendía Incluso él Adelante que yo Entonces dije No pues A usted le gusta la música Cuando de repente De una Papi dijo ¿Será que usted Me manda? Me dijo El profesor Ramiro Que me ha elegido Para que cante En el colegio Y ahí ¿Vos desde cuando Cantas en el colegio? No si Yo ya he cantado Varias veces Yo he participado En el colegio Y el profe dice Que soy bien medido Para cantar Listo Hágale pues Y así pues Tratándolo de pulir Que salga bien Ya eso Viene por añadidura Muy bien Estamos reconociendo El talento De nuestros artistas Aquí en este espacio Personajes de mi pueblo Finalmente Marino Quisiera que Nos hable De algunas anécdotas Que usted recuerde En ese trayecto Musical En las participaciones Que usted ha tenido En las invitaciones Que le han realizado Una de las anécdotas La que te comentaba De Yo diría Esa se llama La anécdota Del muerto O que le podíamos poner De todas maneras Es que A mi me ha gustado Siempre colaborar Con los deportistas Y me dicen En una ocasión Los de acá Del grupo De nuestra región Del estadio De aquí De este sector Que tienen unas serenatas Pendientes Para recolectar fondos Para el equipo De fútbol Entonces pues le dije No pues ni más Faltaba Yo les colaboro ¿Cuántas serenatas son? Digo Son 30 serenatas 30 serenatas Pues cuando es Recolectar fondos Más o menos Uno se las canta Como se dice A la volada A la volada Que es más o menos 10 minutos Por más tardar Las dos o tres canciones Que se cante Y 30 serenatas Son 30 serenatas Pues que había que Imagínate que Teníamos que Caminar Toda la noche Desde aquí Empezamos a las 8 de la noche El sector Del corredor San Juan El estadio Y parte de los barrios De Samaniego Entonces ¿Qué pasa? Cuando llegamos a Samaniego Nos enteramos Pues con mi cuñado Con el que iba A hacerme requinto De que Habían fallecido Un amigo Y estaba velándose En la sala de velación Justamente eran los primeros Que se velaban ahí Cuando nosotros cruzamos Por ahí por la central Dando serenatas Se arrimó Un doliente Y dijo Oiga Dijo Marinito Pues yo quiero que nos colabore A cantar acá al finado Entonces le dije Vea Yo le colaboro Pero cuando terminemos De dar las 30 serenatas Que tenemos que dar ¿A qué horas más o menos Me puede llegar allá? Por más ligero Y que me rinda Póngale 3 de la mañana A esa hora Le puedo cantar Unas dos cancioncitas Al finado Pero ¿Qué pasa? Trayecto que va Trayecto que viene En el barrio Para un lado Para otro Pues ya empezaron Los del equipo De fútbol De la misma coleta Que íbamos haciendo A comprar trago Para darles a los músicos Porque los músicos Ya no daban más Son 30 serenatas Imagínate Claro Y yo chupaba trago Pues dije Que esto me va a ayudar a mí Mentira Eso ya me estaba Eso ya me estaba Eso ya me estaba jodiendo más Pero resulta que ya Terminamos las 30 serenatas Y nos hemos ido A la sala de velación Canté las tres canciones Al finado Y me pasaron Un cafecito Un hervido Y con ya Con la parte A brigadita De allá adentro A mí me produció Como un malestar Como un sueño Si me entiendes Pero que los Los familiares del finado No querían que yo me vaya No que cómo te vas a ir Pues A ayudarnos Aquí otro ratico A cantar No es que yo no quiero cantar Estoy molido Estoy cansado Déjenme descansar Un ratico Y luego Vemos a ver Qué hacemos Claro En el rato Que yo estaba descansando Me había cogido el sueño Me agaché Sobre mi guitarra Así en este estilo Y me quedé dormido Cuando en una de esas De un sobresalto Me despierto Me despierta uno De los familiares Porque estaba con el Compañero del trío También al lado Ve ya se despertó El marino Se despertó Que marinito Cántese la otra Cántese la otra Repítala La de ratos Y yo no alzaba A ver a nadie Yo solamente agachado Con mi guitarra Listo Lucho Le dije al puntero Listo Lucho Entonces ahí va Como siempre estaba cantando Esa canción la canté Unas 30 veces La de haber cantado En las 30 serenatas Era la canción Más facilita Que la teníamos Por el estilo alegre Era una canción De los hermanos Niño Naranjo Dice Yo agachado Agachado En delante del vinado Como dice Que no se goza Que no se goza Pero se goza Ay, ay, ay Yo gozo mejor Que el dueño Que bonito Corre el agua Debajo De los almendros Si correrá mi amor Si no hubiera Malas lecuas Y en esas El cuñado mío Me acodeaba así Con la rodilla Me mandaba Haciéndome así Pero yo ni bolas No le paraba Al último me cogí Me tapó la guitarra ¿Qué pasó? Bruto ¿No ves que estábamos En un velorio? Las serenatas Ya se acabaron ratos Dijo ¿Puso a bailar A los que estaban Acompañando El velorio marino? No Pues los No ellos Como estaban en la granjala Esos muchachos Solamente con el dedo De allá me hacían Bien Bueno marino Son anécdotas Anécdotas que le pasen Y tiene muchas anécdotas Porque se le conoce también Imitador marino De personajes De acá De nuestro pueblo También ¿No? Eso lo hacemos En otro día Bueno marino Muchas gracias Importante diálogo Que hemos tenido hoy A través de nuestras cámaras De nuestro espacio Importante Que nuestros artistas Nuestros personajes Participen de este espacio Que es para ellos Gracias por habernos recibido Aquí en su hogar A nuestro camarógrafo James Alexander Bastidas Y lógicamente A mi persona Por estar aquí En su hogar Escuchando Y conversando De todo su trayectorio De toda su vida De todo el trabajo artístico Gracias a usted Hicklin Para mí Es un Un gran orgullo Que me haya Venido en cuenta Ya que A la gente Hay que sacarle En este país Que vivimos De tanta Cosa Hay que sacarle Un ratico De alegría Con nuestra cultura Ya sea con la música Sea con un chiste Hay que Hay que sacar Y dar una sonrisa A esta gente De Colombia De nuestro pueblo Que también ha sido Afectado Por la violencia Y agradecerte Esta conversación Este programa En esta emisión Del día de hoy Que tengan Un resto De día Muy feliz Hasta pronto Amigos De felicidad Quiero Quiero tener Yo mi dicha Pagando con sangre Y con lágrimas Quiero tenerte En mis brazos